Reconoce Núñez a 18 catebráticos e investigadores de la UJAT. Villahermosa, Tabasco, a 12 de julio del 2014. Al entregar reconocimientos al mérito académico y científico 2014 a 18 catebráticos e investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez destacó la importancia de que la institución reconozca, valore, estimule y premie a quienes dedican su vida al conocimiento y a la excelencia en aras de transmitirlos. En presencia del rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, el gobernador Arturo Núñez Jiménez reconoció la labor de quienes se dedican a la academia y felicitó a la Máxima Casa de Estudios por aceptar al 75% de los aspirantes a ingresar a estudiar algunas de sus carreras. Quiero felicitar una vez más a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por esta cifra récord de aceptación de estudiantes que han presentado examen de admisión para ingresar a las carreras profesionales. Es un gran mérito, habla de un gran trabajo y quiero felicitarlos a todos porque es un gran logro para Tabasco y para los jóvenes de Tabasco. En compañía de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema BIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, el Ejecutivo Estatal recordó que como senador de la República participó en la reforma que estableció la obligatoriedad gratuita del bachillerato y que estableció como meta el año 2021 para atender al 100% de los jóvenes que están en edad de estudiarlo. Reiteró que se desarrolla una lucha por los jóvenes, para que la ganemos las familias, la sociedad entera y el gobierno, para bien de las propias personas y de la sociedad en su conjunto, y que no la ganen quienes se dedican a reclutar a jóvenes para patologías y conductas antisociales e incrementar los índices delictivos. En su mensaje, el rector José Manuel Piña Gutiérrez resaltó que la docencia y la investigación son las dos vertientes del que hacer Juchimán que más definen y posicionan en el escenario nacional a la institución tabasqueña.